Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, nueva sucursal en Guaravito de Marcos Cambio, Marcos Cambio cambiándolo todo, son 52 años haciendo buenos negocios, Marcos Cambio cambiándolo todo. Entonces a Julio César lo van a jalar o no lo van a jalar, después de las declaraciones de pagamento. No, ¿para qué lo van a jalar? ¿Cómo que para qué lo van a jalar? Para que él diga, ¿de quién era que recibía los 800 mil pesos? Los del partido. Los 800 mil pesos. Del partido. Y después los dos millones de pesos semanales. Era el partido el que recaudó y diseñó ese entramado que tiene que ir a la justicia. Eso hay que ver ahora, hay que ver ahora si lo que reportó el PLD que gastó en campaña es lo mismo que dice el Ministerio Público que ellos recaudaron. Entonces no puede ser que ahora... A ver si coincide. A ver si coincide, que lo dudo. Ahora vamos a ver... Ningún partido lleva a la Junta Central Electoral lo que recauda. Porque yo no creo que... Es una cosita que lleva. Yo no creo que... Y diez cajas de facturas. Porque yo no creo que don Julio César Valentín tan peledeísta, tan leonelista... No, bochista. Entre... Bochista. Como tú quieras. Bochista. Le haya... Óyeme. Óyeme en los círculos de estudios del PLD, bochista. Si tú le pones a Julio César Valentín, a Lionel ahí... Y más de izquierda. Oye esto, si tú le pones a Julio César Valentín, a Lionel, a Luis y a... ¿A quién? ¿Cuáles son los tres? Lionel, Luis y el... Danilo. Y el PLD, su PLD. Su PLD. Se lo ponen los tres. ¿A dónde quién tú crees que él debería irse si se fuera a ir del PLD? ¿A dónde Lionel? ¿A dónde Lionel o a dónde el PRM? Le están diciendo que se vaya para donde Lionel. No se va a ir. Ahí se va a ir. Porque ya... Ya el PRM no tiene nada que dar. Si hace así para allá, para la fuerza del pueblo, óyeme. Ay, coño. Con ese lijito que lo estamos... Pagarle hizo un daño a Julio César. Yo creo que eso fue un mandado. Estoy por... Un mandado. Por querer que fue un mandado. ¿Y a quién responde? Porque a tanta gente que le dieron dinero en campaña y sacara... A Julio César. Del sombrero sacó a Julio César Valentín. Del sombrero lo sacó. ¡Hola! Lo sacó. Sí. Desde Carlos Verde que ven... De año no es nada. Sí. Pero... Pero... No lo preso. Yo salio para pensar. Para venir a arrepentirse ahora. Después que están tan pobres. Y están tan ricos. No le dio tiempo a pensar. Ahora vienen a difamar. Me da pena con el profesor Bo. Que también metió la pata. Porque se le dio a automillar hasta de Balaguer cuando gana Lionel. Pero yo te voy a ir a... Mira, mira, mira. Ya el profesor Juan Bos estaba cenil cuando lo llevaron ahí al Palacio de los Deportes. Pero oye, ya todos ahí... Ahora, de ahí tú tenías que ver lo que era el PLD. Cuando agarraron al profesor Juan Bos y se lo pusieron al agua Balaguer. Coño, que nunca en su vida el profesor había aceptado. Fueron los binchos que convencieron. ¿Tú sabías que...? Quienes armaron el Frente Patriótico fueron los binchos para que tú lo sepas. Tú sabías que... ¿Tú sabías que...? ¿Qué voy a decir ahora? ¡Hola! Gonzalo está pobre. ¡Ay! ¿Por qué me comunico con ustedes? Adelante, aprovecha el tiempo. Mira para adelante. Sí, y se lo voy a decir brevemente. Y no se asombren el vino de los dos, que ustedes son tan míos los dos. Yo quisiera volverme indistirlo. Primeramente, para no tener en consideración con los comunicadores bocina y matarlo. No, jamás. ¿Quién quiere matar? ¡Jamás! Estamos en la Semana Mayor. Pídele al Señor que arranque de tu corazón ese sentimiento de ira, de rencor y maldad. Revolme indistirlo para matar a todos los que le hagan daño a la República Dominicana. Balsa de habitadores. Esa gente verdadera. Esa gente verdadera. Esa gente verdadera. No estoy adelante, pueblo. No, hombre, no digas eso. Laura Costa, la abogada de Gonzalo. Atención país, atención país. Vamos a comenzar una campaña de recaudación. En esta Semana Mayor vamos a tentarnos el corazón para recogerle unos chelitos. Lo tengo en la mano, el corazón ya. Al pobre Gonzalo Castillo, que entró con dinero a la política y salió sin un chele. Deuda es lo que tiene, Gonzalo. Cinco mil millones, dice Laura. Tiene deuda. La sobrina de Uchilora. La están, óyeme, friendo en Alquitrán ahora. Ahora, sus amigos de la Marcha Verde le han entrado como a la coja. No es solamente, es el país entero. Tú me estás diciendo a mí. No, no, pero son malos. Esa es una profesional del derecho. Ahora, ¿qué hacía? Cuando ella defendió Bahía de las Águilas y defendió todos los temas de la Marcha Verde, la tenían así encumbrada. Pero ella no fue a decir allí. ¡Malditos! Pero ella no fue a decir allí que cuando estaba atrás de los terrenos de Bahía de las Águilas, que los empresarios tenían la razón, que quienes estaban adquiriendo ilegalmente tenían la razón. No. Pero ella es una abogada de los tribunales de la República. Por eso es que hay casos... Defender a un acusado. No es cualquier acusado. Pero es un acusado. Ah, óyeme, mi hermano. Aquí el abuelo mío decía... Hay que cuidarla, Laura. No todos los cuantos. A Laurita hay que cuidarla. No todos los cuantos. Siempre lo que tiene que cuidarse a ella. Hay cuantos que rompen el bolsillo. Y se lo van a romper a ella. Ahora tú dices que Gonzalo entró rico y salió pobre. Vamos a ver ese video, señor director. Comparta ahí, por favor. Pobrecito, Gonzalo. No debo ver a la pobre. Presentamos todas las... ¿Cómo entró Gonzalo Castillo a la función pública con deudas por 40 millones de dólares y sale con deudas por 5 mil millones de pesos un funcionario público a quien no se le puede atribuir haberse enriquecido ilícitamente cuando lo que hizo durante la función pública fue endeudarse. Y aportamos pruebas de todos sus estados financieros, de todas las empresas de las que es accionista. Y demostramos que es una persona que tiene arraigo en el país y que no va a salir corriendo de la República Dominicana para sustraerse a un proceso en el que él, demostramos hoy, que el día que fue arrestado, fue al Ministerio Público, habló con el Ministerio Público, nos fuimos y regresamos dos horas después con un bultico. Una persona que se quiere ir del país no regresa con un bultico teniendo 37 aeronaves a su disposición. Laurita, te queremos. Entonces, atención los empresarios, amigos de Gonzalo, que tanto se beneficiaron de las obras a través del Ministerio Público, a través del Ministerio Público y Comunicaciones. Vayan preparando sus millones para que llevemos algo a la capital y don Gonzalo... Gonzalo tiene una empresa millonaria, el I12 es millonaria. Pero ella dice que él entró con una deuda de 40 mil dólares. Y aeroambulancia. Todos los ministerios del país tenían aeroambulancia. Exactamente. A través del Banco de Reserva de la República Dominicana. Usted sacaba un seguro y usted tenía que tener aeroambulancia aunque usted se montara en una mula. Obligado. ¡Hola! Con respeto, ¿eh? Con respeto y altura. No es el mismo Gonzalo que está pidiendo recaudaciones que tiene una hija nombrada en este gobierno con 300 mil y pico de pesos. Correcto. Ahora me pregunte a la siguiente. 300 mil y pico de pesos está ella nombrada y están pidiendo cuatro. Anótame con cinco pesos para Gonzalo, entonces. No, no, pero 300 mil y pico de pesos no es dinero para Gonzalo. Cuando dice Laura Costa que él debe cinco mil millones. No, anótame con cinco pesos en la lista. Estás dando mucho. Tú no puedes dar tanto. Sí, sí. Aporten, aporten. ¡Hola! ¿Quién? Dí. Yo quería hacer esta comparación. ¿Qué tú dirás de un dinero que se lo roben al Estado y un dinero que llegue de algo por ahí o de narcotráfico? ¿Cuál es más peligroso? Los dos son peligrosos y son malos. Para nosotros, los dominicanos. Los dos son malos. Lo que pasa es que uno sirvió para promover a los candidatos del PLD y otro a los del PRDM, tu presidente. Pero otro. Hay uno que viene del lado oscuro que para permitir el ingreso de su tánchez. O la verdad venga de donde venga, pero el que se robó el Estado. El narcotráfico no tiene nada que ver porque fue para patrocinar tu presidente, Luis Abinader. ¡Habla! ¡Hola! Buenas, buenas tardes, David. Feliz Semana Santa para los dos. Igual para ti, hermano, y la familia. Mira, David y José, yo quiero que ustedes me contesten esta pregunta. Entonces, si Gonzalo no tiene ni un centavo, está quebrado. Él no dijo eso. Porque tienes deuda. Óyeme, tener deuda no es estar quebrado. Aprendan de economía. Sí, pero cuando tú tienes una... Tener deuda en una empresa y en un sector como el donde se maneja Gonzalo no es estar quebrado. Pero cuando... Escúchame, Peña. Ese nivel de deuda es manejable para él. No, no, pero cuando tú entras con una deuda de 40 millones y te vas con una deuda de 5 mil millones de pesos... Eso es lo que ella tiene que explicar en el juzgado ahora. Entonces, ¿tú estás quebrado? No, quebrado no. Claro que tú estás quebrado. Estás más endeudado. Ajá. Pero no es quebrado. Estar endeudado no es estar quebrado. Pero venga acá. No. Pero ¿de dónde tú me vas a sacar a mí de él y dos agrú? Hermano, tiene 34 aeronaves o 37 aeronaves. Y están volando igualito. Que cuestan, óigame, que cuestan... ¿Cuánto? Entre 10 y 20 millones de dólares cada una. Entonces, está quebrado. No, ¿cómo va a estar quebrado? Si están ahí las aeronaves... ¿Cómo tú vas a decir? Eso no va a cubrir. ¿Cómo que no? Eso no va a cubrir. Oye, mi hermano, ¿y cómo le va a pagar a Laura Acosta a él, entonces? Centavos, lo que sea. Laura está ahí por agradecimiento. Sí, por qué agradecimiento. Para que tú lo sepas. Oye, agradecimiento. ¿Quién le agradece a Laura González? Eso es lo que hay que saber. Porque una abogada de ese tamaño enfrentarse a las críticas de su familia y sus allegados por defender a Gonzalo dice mucho. Esa no está ahí por dinero. Porque ella no está necesitada de dinero. Pero tampoco ella va a meterse en un libro. No va a trabajar de grado. Es que ella no tiene un libro. Ella tiene un caso. Por un maldito caso. Por un maldito caso. Para abogados del tamaño de ella. Ese es un caso. Es de gratis que está trabajando ella. O sea, buenas tardes. Gratis no. Hay gente que, óyeme, tú le trabajas. No necesariamente por lo que te vas a ganar. Ajá. Sino por lo que ya te ganaste. O por lo que te favoreció en el pasado. Si es el caso. ¡Hola! Aquí estamos. Saludos buenas. Buenas. Buenas, José. David, ¿cómo están? Bien. Desde Barahona. Alejandro Tur. Le habla Luis. Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Vivo y suelto. Con muchos apagones, mi hermano. Esto no está fácil. ¿Cómo va a ser en este gobierno? Viviendo del gobierno del cambeo. Bueno, del cambeo. Así mismo del cambeo, sí. Solo de reversa, para atrás. Oiga, yo quiero que me digan algo por ahí. Que lo estoy viendo por la televisión. Diga. ¿Qué hay de cierto? ¿Usted cree que es la elección interna del PLD cuando Gonzalo y Leonelli no es una razón? ¿Sí o no? Repite la pregunta. Que si la elección interna del 2019-2020 del PLD, si Leonelli tiene razón, que le ganan con los cuartos del Estado. ¿Sí o no? Claro que tiene la razón, Leonelli. Le pasaron el rolo, fue con todos los cuartos que recaudaron. ¡Hola! Sí, gracias. Bienvenido, hermano. Buenas, buenas tardes. Buenas. Para hacer una denuncia, para que ustedes se hagan eco de un incidente que pasó el martes en el Parque de las Piedras. ¿Qué pasó? Si me permite. Hermano, mire, el director provincial de Salido, la del PS1, 2 y 3, se llama el señor Gutiérrez. ¿Qué pasa? Él es superior inmediato, Virgilio Gutiérrez. Pero han pasado varios incidentes ahí, con Adalberto. Adalberto que está en la 1. Él es ahí, es en la 1, está por 8 ahí. No hay problema. ¿Qué pasó? Agredió físicamente a Virgilio Gutiérrez. Eso fue ahí, había las autoridades ahí. Eso es lo que estoy haciendo en comentarios de responsables. ¿Y cómo va a ser? Pero no son dos funcionarios de salud pública. Sí, pero lo que pasa es que él, señor Adalberto, ha agregido en varias ocasiones a Virgilio Gutiérrez. No, no, pero que lo denuncie en la presa y lo lleve a la justicia, que vaya a la procuraduría. Y es algo personal, sí, varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Que Adalberto no quiere revivirse por los cumplimientos, ni da explicaciones. ¿Qué pasa? Ya he tenido conocimiento que el doctor Virgilio Gutiérrez va a la alta instancia del partido, donde el ministro de salud pública también, y vaya acompañado también de frente a la justicia superior, va con el chofer de él. Y quien tuvo que intervenir en eso, escucha bien, fue lucido en ese problema. No, 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 pero que eso es un problema interno. Eso es para ir a la justicia, hermano mío. Eso no dice que ir a la sintancia del partido, ni ir a la sintancia. Se manotearon en Santiago. Él no ha dicho eso. No, que se dieron un par de galletas. Sí, sí, se manotearon. Adalberto le dio un par de galletas a Virgilio, lo que se está diciendo. Y parece ser que es de la gente que está apoyando. ¡Hola! ¡Hola! ¡Baja el volumen y habla! Se habla de guerra, el muchacho que siempre te llama de guerra. Del municipio de guerra. Adelante. Es que ella no dijo que él no tiene dinero, que tiene deudas. Adiós, pero de 40 millones de dólares a 5 mil millones de pesos. ¡Deudas! ¡Creció! ¡Cosé dice que está quebrado! ¡Se convirtió en una empresa a un holding enorme! 40 millones de dólares. Usted se metió a 5 mil millones de pesos en deuda. Eso es lo que dice ella. Deudas manejables para una empresa de ese tamaño. Pero 5 mil millones de pesos manejables para quién? Para una empresa de ese tamaño. Y mira, ahora acusa a todo el mundo. José, José, déjame decirte algo. Todo el mundo se pega del que tiene. Nadie se pega del que no tiene. Sí, pero él tenía cuando estaba en el poder. Pero Laura Cota no anda atrás de 3 centavos, hermano. Estamos hablando de una abogada de fustes de este país que ha ganado grandes casos, que tiene dinero, que ha recogido dinero. Vamos a ver. Esos ejercicios negros y serios. Ya Guido dijo. No la vengan a maltratar ahora, mezquinos. Ya Guido. Porque noten la marcha azul. No, no, por eso no. La marcha que mutó. Hay casos que no se conoce. La metamorfosis. Hermano, oígame. ¿Qué pasa? Hay personas que me se detienen. Hola. José y David, yo creí que no me iban a dejar cantar un like no que yo tengo hecho. Dale a like no, a ver. Bateando primero, como designado, Amarante Baré. Bateando segundo y en segunda base, Yanalán Rodríguez. Ya. Bateando tercero y en el Seor Stop, Donald Guerrero. Bateando cuarto en el centerfield, Alan Cáceres. Bateando quinto. Y en tercera base, José Ramón Ajo Peralta. Bateando sexto en el RFI, Gonzalo Castillo. Séptimo en el RFI, Víctor Gómez Casanova. Ya, bro. Octavo en la receptoría, Miguel Vargas. Noveno y en primera base, Fernando Rosa. Fallaste. Están faltando uno grande. Los lanzadores son. Dime. Un corredor, puede ser un corredor emergente. No, no. De los Santos Viola. De los Santos Viola. De los Santos Viola puede ser corredor emergente. Pero muy bueno. Agachado ahí. Oye, oye los lanzadores. El Adameca Macho. Ya. A Lessi Medina y Francisco Pagán. Se le mueve la bola a Francisco Pagán. Ey, di que todo se le mueve a Pagán, me dijeron. Hasta la reina se le mueve a Pagán. Ya se ganó. Es así la... Hasta la reina se le mueve. Oye, dirigente Danilo Medina, el gerente general y suplente a la receptoría, Leonel Fernández. La parte técnica, la sabermetría es Hipólito Mejía. Las reservas son Simón Lizardo, Roberto Rosario de la Junta, Ricardo Montalvo, Andrés Navarro, Gustavo Montalvo. La bella salud, la bella... Ese, con ese lado, no. Si hubiese ido al clásico, República Dominicana puede cumplir. Ey, invictos de nuevo, ganamos. Invictos de nuevo. A ver, que no había visto esta persona por aquí. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Ustedes se mueran. Saludos, buenas. Hola. Sí, buenas tardes. David, ¿me puede dar información? Sí, adelante. Marco Martínez ya no realiza el programa en el canal. Mira, Marco Martínez está en una situación de salud ahora mismo, hermano. Ok. Te me dio un tratamiento... No, 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 no. Te vamos a mantener informado, así que tranquilo, ok. Ok, gracias. Gracias, con todo el cariño del mundo, claro que sí. Saludos, buenas. Hola. Buenas, saludos. ¿Cómo estás? Bien, es la primera vez que yo llamo a su programa. Bienvenido. Pero siempre lo veo. Gracias. y siempre yo lo miro a ustedes dos pero siempre estoy en un desacuerdo con David eso es bueno hermano tira para acá oye David mi punto es mi punto de vista es que tú te refieres a la marcha verde cuando pasó el proceso y algo muy bueno que se ha logrado a pesar de todo tú criticas esas cosas pero que son gente que son dominicanos yo no critico la marcha verde yo critico el grupo de avivatos que encabezó la marcha verde y que fue por ellos un brazo político ejecutor del PRM porque todos ellos están nombrados en ese momento marcha verde jugaba su papel pero se dejó contaminar pero que al final sucediera no 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 fue al final al final sucediera que un por ciento haya salido de marcha verde el problema de ellos no no pero exactamente los que diseñaron la marcha verde el papel fundamental de marcha verde nunca se distorsionó son dominicanos y están trabajando claro que es lo que son que es lo que son dominicanos y están trabajando y los que ellos criticaron durante veinte años no son dominicanos eh periodistas igual que ellos comunicadores sí pero hay muchísimos que no están trabajando de ellos ni que quieren trabajo tampoco exactamente son dominicanos no importa quién sea lo que lo que lo que mutaron lo que hicieron la metamorfosis a la marcha azul ahora le llaman la marcha azul y qué bueno que se quitaron la careta porque ya sabemos que son azules como el PRM ya están claros pero lo que ya están claros lo que fue marcha verde en su momento la esencia de marcha verde fue una esencia de que salieron que salieron ayer a marchar de nuevo no eso no fue el pueblo eso no es el pueblo y qué son esos esos son los que usted dice que están para allá para aquel lado empleados del gobierno yo no sé los que están para aquel lado marcha verde fuimos nosotros marcha verde fuimos nosotros la verdadera esencia del pueblo que se quitaron el antifá que salimos a las calles los hombres y mujeres serias de este país y le estábamos demostrando al gobierno de Danilo Medina que era un gobierno corrupto lo que está sucediendo hoy marcha verde lo pronosticó míralo ahí esa es la marcha azul en apoyo al ministerio público bueno encabezado por Altagracia Salazar ah no es que Altagracia no era no era Jonathan Liriano es que oígame Jonathan Liriano un libro escribió pero que ellos no fueron de la marcha verde la verdadera esencia de la marcha verde salió de los grupos populares de este país que hoy están protestando los pueblos claro que sí ahí estaba el frente amplio de la lucha popular Falco lo enrolaron ahí estuvo lo enrolaron con una narrativa que involucró a muchísima gente la gran mayoría de grupos populares del país que yo lo conozco estaban marchando cuando la marcha verde tenía sentido ah bueno lo fue perdiendo en el camino cuando ya se distorsionó al final al final mire a alta gracia como mutó póngamele la foto de alta gracia señor director pero marcha verde cumplió su objetivo si la tiene lista me puede poner alta gracia como cambió oye a marcha verde hay que darle la razón por lo que se decía eso es verdad mírela ahí mírela ahí de verde a azul alta gracia salazar ya sabrá sus ideales y su vaina pero ya esas son esas son las que encabeza sobre la vocera principal de la marcha verde vea la muestra y ahí está azulita póngale póngale el pueblo el pueblo que fue con ellos el pueblo la anterior la foto anterior mire la muestra ahora cuando una asistencia pírrica cuando se salía en marcha verde de verdad a recorrer los pueblos del país no cabía la multitud ahí aquí hay una carta hay una visita de la embajada de los Estados Unidos al país que nadie ha querido hablar de eso nunca y era del temor que se tenía de que marcha verde desestabilizar el gobierno que fue parte de la iniciativa claro de muchos agentes del gobierno americano del departamento de estado no había cabeza no había cabeza una cabeza responsable con grano para decir vamos a ver en el palacio y se acabó la vaina hola buenas buenas muy bien lo que tú estás diciendo de la marcha verde que mutado azul ahora que sucede que ahora ellos no pueden criticar nada del gobierno nada del gobierno lo van a criticar están así callados están callados eso no es marcha verde en el tren ya está montado en el tren eso son otra cosa a marcha verde no lo dañen oiga ya no pueden salir porque lo verde se lo cogió leonel hasta el color se lo cogió leonel cada color jugó su papel el amarillo jugó su papel cuando nos fuimos por el 4% para la educación no fue el mismo grupo fue el mismo grupo parte de ellos incorporaron los que encabezaron la marcha amarilla son los que encabezaron la marcha verde beneficiando a empresarios en la amarilla y beneficiándose ellos en la verde estuvo mal lo que hizo marcha verde en este país no marcha verde jugó el papel como se transformó y sirvió de plataforma para que el PRM llegara al poder cuando sirvió el profesor Juan Bosch a través de su seriedad responsabilidad al hombre serio en este país para crear dos partidos corruptos pero nunca tuvo una máscara como estas claro que una máscara detrás porque leonel jugó una máscara cuando estuvo frente al profesor Juan Bosch danilo jugó una máscara cuando estuvo frente al profesor Juan Bosch leonel mutó el PRD jugó una máscara cuando estuvo frente al profesor Juan Bosch eso mismo pasó entonces vamos a desacreditar a todo el mundo aquí no, no, no desacreditar ellos se desacreditan solos ese grupo se desacredita solo ante la sociedad no señale un grupo señale con nombre y apellido al grupito que se fue que esos son cuatro usted sabe que eso fue en cuatro Marcha Verde jugó su papel de pueblo están desacreditados no, no Marcha Verde no ellos están desacreditados hola mírenlos ahí marchando damos un segundo caminando caminando ahí vestidos de verde ahí van ellos ahí van ellos un brazo armado un brazo operativo del gobierno del PRM cuántas veces esos que salieron a la calle a marchar y pusieron al pueblo a marchar lo engañaron cuántas veces engañaron coño al pueblo cuántas veces se le dijo a los partidos políticos que no fueran y por qué no le prohibieron a ese coño pero es una protesta pública es verdad le caemos balazos cuántas veces Marcha Verde sacó político de las marchas y por qué no sacó a ese como que no lo sacaron le dijeron que no podía seguir porque esta fue una plataforma diseñada eso fue diseñado para el PRM pero una plataforma creada entonces para el PRD está bien para el PRM se la voy a comprar el PRM mírelo ahí entonces lo que estaba protestando Marcha Verde era político claro parte político entonces no tiene razón las críticas y las denuncias que está haciendo el Ministerio Público contra el gobierno del PLD hola no tiene razón independiente no tiene que ver con Marcha Verde pero no tiene razón lo que te estoy diciendo es que el Ministerio Público no tiene razón ante lo que le está señalando al PLD que el Ministerio Público es independiente lo dicen lo dice el PRM y la Marcha Verde es que te estoy diciendo que lo que dijo Marcha Verde en este país es lo mismo que está ocurriendo ahora con la salida del PLD del poder diga yo no estoy defendiendo a Binadé que estaba en Marcha Verde yo no estoy defendiendo a Binadé no 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 distorsiones yo no estoy defendiendo a Binadé que estaba en Marcha Verde estoy defendiendo a Marcha Verde y la esencia real de Marcha Verde y la defiendo aquí la defiendo en cualquier escenario tenía razón Marcha Verde al salir a las calles tenía toda la razón y una muestra de eso es que lo que Marcha Verde denunciaba en los manifiestos es lo que hoy están jugando en los tribunales de este país vamos a la pausa que corresponde tiene toda razón pero yo tomo un descanso vamos aquí en la tierra cobarde los opinadores se están al aire eso es el director que nos quiere reventar y se ponía a poner vaina ahí también y va otra de otra coño si le falta valor vamos para acá que aquí estamos rebozados con Marcha Verde y sin Marcha Verde vamos ya y sin Marcha Verde y sin Marcha Verde vamos ya vamos ya